Bueno, la pregunta es muy interesante. ¿Por qué es entretenida este tipo de investigaciones? Voy a tener que hacer un pequeño raconte. Yo comencé hace 20 años a recopilar información para generar en algún momento un diccionario biográfico de personas que fueron miembros de la masonería en Chile en el siglo XIX. Para esto he estado fichando periódicos de ese siglo y he estado consultando el archivo notarial de diversas ciudades. Concepción, Santiago, Alparaíso, Copiabó. Fueron las ciudades donde primero surgió la masonería chilena de la segunda mitad del siglo XIX. Pero fruto de estos afanes van surgiendo algunos otros datos que son muy interesantes y yo no quise postergar hasta la publicación de ese diccionario el que la gente conociera estas cosas que a mí me sorprendieron. Fruto de esto nació mi revista Archivo Mazónico. Y ya con 25 números publicados, alrededor de 600 páginas en total, donde este tipo de cosas van saliendo. Anécdotas, biografías de personas, historias de logia, historias de instituciones vinculadas a la masonería, etc. Cuando fichando periódicos del siglo XIX me encontré con el dato de que el Papa Pío IX había sido miembro de la masonería. Una cosa sorprendente porque Pío IX es caracterizado por haber sido uno de los mayores enemigos al interior de la iglesia que tuvo la franc-masonería. Si bien el Papa desde mediados del siglo XVIII hizo discursos, alocuciones, gulas, en contra de la institución, este Papa fue un enemigo encarnizado. Busqué entonces la información que hubiera existido con anterioridad a la investigación que yo estaba haciendo y recopilé mucha información. Pasaremos más adelante a conversar sobre el tema del contenido del libro. Pero mientras tanto comentarles que fue muy grato para mí descubrir que personas que yo no imaginaba habían aportado grandes cosas respecto a este Papa, su membresía dentro de la masonería y después su vuelco a ser enemigo de la institución.